La Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno Regional implementarán un proyecto de barrera hidráulica para frenar la intrusión del agua marina al acuífero de la Llarada. El acuerdo fue tomado durante una reunión con entidades públicas de Tacna. La problemática del acuífero de la Llarada fue uno de los temas abordados en esta reunión, sostenida entre representantes de la Autoridad Nacional del Agua, el Gobierno Regional, el proyecto especial Tacna y la EPS Tacna. Una de las medidas para frenar la intrusión del agua marina al acuífero será la implementación de un proyecto de barrera hidráulica que desalinizará el agua procedente de los pozos contaminados. Sería efecto de tratar el agua de extracción y llevarlas a un método de homo desinversa, generar un agua de mejor calidad para ver la posibilidad que esta agua sea utilizada por los propios agricultores que se encuentran cercanas a esta barrera. El objetivo final es identificar la zona favorable y evitar que la intrusión marina siga siendo parte nociva contra el desarrollo agrícola que actualmente demanda o viene lógicamente desarrollando el Tacna. De igual forma se acordó que la Autoridad Nacional del Agua y el proyecto especial Tacna elaboren los términos de referencia para un proyecto de tratamiento de heladeras que aproveche el agua en época de avenidas. Asimismo se concertó el reordenamiento de los pozos de la Llarada, el tratamiento de las aguas residuales para la recuperación del acuífero y una evaluación del subsidio eléctrico de los pozos de la Llarada para financiar la barrera hidráulica. ¿El suyado de los pozos sigue siendo una alternativa? Todavía no, claro, hay una alternativa pero no necesariamente es la que usted manifiesta. Estamos viendo otras rederreglas mucho más convencionales, de mayor beneficio, que nos permita, como repito, darle una mayor garantía en cuanto al agua se refiere. Más aún cuando hablamos del tema agrícola porque tengan presente que Tacna mueve una gran cantidad de población, usuarios, agricultores y trabajadores. La próxima reunión del grupo de trabajo se realizará el 14 de octubre para ver el avance en el cumplimiento de las tareas. En esa fecha el proyecto especial Tacna y la EPS Tacna deberán presentar un consolidado de la oferta y la demanda del agua para la atención de la población por un horizonte de 5 años.